A los pioneros de la comunidad de Barranca Onda del municipio Granmense de Pilón les caracteriza el amor por la naturaleza. En la escuela primaria Conrado Benítez, estos infantes aprenden también cómo contrarrestar efectos del cambio climático. Semanalmente se reúnen a través del Círculo de Interés Guardianes de la Naturaleza. El espacio, liderado por especialistas de flora y fauna y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del Territorio, posibilita la implementación de objetivos de la tarea vida. Tenemos encuentros con los niños, ella se nutre de toda la información de nosotros y con la información que ellos tienen y en la tarea que tienen, que es conjunta con la tarea vida que tiene el municipio, llevar a cabo todo el desarrollo de esa actividad para la protección del medio ambiente como tal. Vamos al mar con los maestros a recoger los desechos. En los ríos recogemos las botellas y hacemos búcaros. Pilón es un municipio costero y cerca de la comunidad se ubica el río Cilantro, principal afluente de la presa que abastece el territorio. De ahí que estos pequeños se ocupen de transmitir al resto de la comunidad mensajes educativos mediante diversas manifestaciones artísticas para contribuir a la preservación del medio ambiente. Sus acciones son parte de las estrategias que se aplican en la provincia de Granma en respuesta a los objetivos de la tarea vida y su consolidación en el territorio. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.